El año Murillo contará con un itinerario cultural y turístico formado por un total de 18 espacios que se han unido para conformar una oferta conjunta donde se podrán contemplar 60 obras originales del pintor sevillano y otras 100 reproducciones. Los espacios serán el Museo de Bellas Artes, la Catedral, el Palacio Orzobispal, el Real Alcázar, el Archivo de Indias, el Hospital de la Caridad y la Casa de los Pinelos, entre otros. Todo Murillo nos lo robaron. Vamos a recibir el espíritu de Murillo a través de lo poco que nos ha quedado y naturalmente unas dignísimas reproducciones, hoy día las reproducciones vistas de lejos al no especialista le confunden, creen que son de verdad, de manera que dignísimas reproducciones donde la gente pueda acercarse con total proximidad al espíritu del artista. La Catedral expondrá casi una veintena de obras, entre ellas San Isidoro y San Leandro, La Inmaculada, Santa Justa y Rufina, San Laureano, San Hermenegildo, la Virgen del Rosario o el Bautismo de Jesús, pudiéndose visitar también la Sacristía Mayor, el Trascoro, la Capilla Bautismal, la Sala Capitular y los Anexos. En su mayoría, los sevillanos, como sabéis, no pagan en la mayoría de estos lugares. Los visitantes, en este caso, van a pagar en unos lugares más, en otros menos. El caso del Alcázar, por ejemplo, la posibilidad de sumar a la visita el cuarto alto, pues significa un precio distinto en función de si se vea una cosa o la otra. El Hospital de la Caridad, entidad privada con más murillos del mundo, ofrecerá la visita a la multiplicación de los panes y los peces, Moisés haciendo brotar el agua de las rodas de Ored, San Juan Bautista Niño, La Anunciación, San Juan de Dios transportando al enfermo y Santa Isabel de Hungría cuidando a los chiñosos. Los espacios contarán con un régimen de visitas propios y, además, el Ayuntamiento está ultimando una aplicación específica para este nuevo proyecto, integrada en el proyecto Sevilla Patrimonio Mundial del Consorcio de Turismo de Sevilla y la Gerencia de Urbanismo. Gracias.